Y bueno, hoy me van a acompañar a echarle un vistazo a todas las librerías de Waves. Anteriormente había hecho un video en el cual les mostraba todos los instrumentos de Waves. Se encontraba el Grand Rhapsody, Electric 88, Bass Sniper, Bass Finger y bueno, faltaban algunas librerías y bueno, hoy es el día. Hoy se las voy a mostrar todas. Algunas ya se las había mostrado, pero en sí, pues vamos a echarle nomás un repaso por encima a estas librerías. Y ya sabes que si quieres saber cómo puedes obtener todo esto, solo quédate en este video que te daré toda la información ahorita mismo. Mi nombre es Andrés, así que comencemos. Y bueno, antes de empezar mostrándoles el Bass Finger, en este proceso les estaré mostrando paso a paso cómo deben hacer. Primero que todo, no olvides seguirme en mi Instagram, mis redes sociales, suscribirte. Yo sé que te va a servir mucho este video para tus producciones, para tus cosas, para que aprendas algo más, para que tengas otra herramienta más para seguir creando música. Y haciendo lo que te gusta y de seguro es por eso que estás en este video. Así que bueno, les voy a mostrar el Bass Finger. Yo ahorita mismo termino de cargar todas las librerías en HD del Bass Finger y aquí lo tienen. Bien, trataré de tocar algo con el controlador, bueno, con el teclado MIDI virtual que tiene Cubase. Pero en sí, aquí lo tienen el Bass Finger. Anteriormente, como les dije, tenía el Bass Slayer, pero que también se los voy a mostrar. Pero estas librerías están completamente actualizadas y pues van full. Así que pues bueno, no tienen que tener problema en eso. Y pues bueno, vamos a grabar algo para que ustedes lo puedan escuchar. Y pues bueno, ustedes mismos ya se encarguen de probarlo, pues bueno, cada quien. Y de seguro estás preguntándote cómo puedes acceder a todo esto. Anteriormente había hecho un video en mi canal de YouTube en el cual hablaba sobre Waves. De seguro ahorita mismo lo estás viendo en la pantalla. Ahí vas a poder encontrar toda la información sobre cómo puedes acceder a esto de Waves. Cómo puedes tú mismo ir y probar todo esto. Que de seguro te los dejo por aquí en una tarjetita. Y si no, puedes ir a mi Instagram, seguirme, obviamente apoyarme, darle un like también a este video. Y en mis historias destacadas vas a encontrar toda la información. Te recomiendo también que vayas a ir a los comentarios del video de Waves. En el cual la gente se ha encargado ya misma de probar y de comentar que funciona y el 100%. Así que no olvides hacer todo esto. Y bueno, ahorita vamos a echarle nomás un repaso a alguno que otro. Y bueno, en sí es súper sencillo esto. Y de seguro estás preguntándote cómo agregar pues estas librerías en sí. Es súper sencillo. Aquí en la opción de la carpeta. Aquí bueno, está el Base Slipper. Puedes irte aquí a la opción de la carpetica. Y este te va a dirigir directamente a la carpeta donde los tienes. En mi caso los tengo aquí. Si se dan cuenta están todos. Y bueno, solo es seleccionar la carpeta. Le dan seleccionar carpeta. Y empezar a cargar todo esto y listo. Y bueno, vamos a probar ahorita mismo el Grand Rhapsody. Bueno, las librerías actualizadas. También les quería mostrar anteriormente que en las últimas actualizaciones de Waves. Bueno, toda esta información como les dije en mi Instagram. Pueden ir. Estaré subiendo historias sobre todo esto. Y bueno, no lo puedo hacer por aquí porque ustedes saben. Me han borrado muchos videos en cuanto a esto. Así que prefiero ya no hacerlo pues directamente. Pero pues sí utilizar otras alternativas. Así que no olvides seguirme en mis redes sociales. Darle like a este video. Compartirlo si te gustó, si te sirvió. Comentar si tienes alguna duda. Ahí nos podremos resolver algunas, no sé, dudas que tengas. Preguntas. Y bueno, todo lo demás. De lo demás tienes que ir directamente a mi Instagram. Y ahí vas a poder encontrar todo. También te recomiendo seguirme en mi Telegram. Y bueno, aquí en la opción de Waves, en los instrumentos. Nos damos cuenta que existe un códex. Bueno, y otras opciones. Que bueno, ahorita mismo hace un tiempo los estuve revisando. Y no necesitan librerías. Pero pues lo que son instrumentos y todo eso sí. Igual, si llega a salir algo. Estar pendiente a mis redes sociales. A mi Telegram. Que con gusto ahí estaré enviando información. Vamos a probar por último el Grand Rhapsody. Y bueno, ahorita mismo veamos qué tal suena con esas librerías actualizadas. Y bueno, en HD. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. Espero les sirva mucho a todos ustedes. Era un video que ya estaba tratando de hacerlo. Para poder ya complementar todo esto de Waves. Y empezar con una serie de videos que quiero hacer. Que quiero mostrar. Y bueno, estaré como que variando en cuanto al contenido. No olvides seguirme en mis redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Aquí mismo en Telegram. Y bueno, todas las redes que te voy a dejar en la descripción de este video. Y bueno, nos veremos hasta la próxima en un video nuevo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!